El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar por Él. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el ritmo y paz, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el ritmo y paz, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue al silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar por Él. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el ritmo y paz, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el ritmo y paz, su corazón. En su besa y amor, la promesa del perdón, en el ritmo y paz. La promesa del perdón, en el ritmo y paz, su corazón.